La Leyenda del Gran Judo es la primera película de Kire Kurosawa. Es una película de 1943 cuyo título original es Sugata Sanjiro, es decir, el nombre del protagonista, Sanjiro Sugata. La película dura aproximadamente unos 80 minutos, pero como nos informa un cartel al inicio, la película duraba más en su estreno, pero la censura le quitó unos 17 minutos. Hay que recordar que en 1943 Japón está en plena ola hostil de invasión a sus vecinos y está metida en un fregao bélico del que llegará al punto más álgido o el punto más bajo, depende de cómo lo interpretemos, con el bombardeo de la base de Pearl Harbor y luego Estados Unidos entra en la guerra y luego ya saben cómo sigue y cómo acaba esto. La película me dio desde el año 43. Es una película escrita y dirigida por Kurosawa basada en una novela de un señor llamado Tsuneo Tomita. He investigado un poco, porque es un dato interesante, que Tsuneo Tomita es hijo de un señor llamado Tsunejiro Tomita. Y este señor Tsunejiro Tomita fue el primer discípulo del fundador del judo, el señor Jigoro Kano. Lo de Jigoro me hace mucha gracia porque todo lo que yo sé de judo se lo debo a Naoki Urosawa y a su manga barra anime Yawara, que es la historia de una chica de instituto que ha sido entrenada por un abuelo que se llama Jigoro Inokuma en el arte del judo y que el abuelo la mantiene, digamos, un poco oculta para que cuando ya hubieras plote, digamos, en el panorama del judo mundial, cause sensación. Esto no tiene que ver con la historia, pero yo, es todo lo que sé sobre judo. ¿Esta película va sobre judo? Este película va sobre judo y del conflicto que tiene un señor consigo mismo entre lo que quisiera hacer y lo que hace. La película arranca con un señor que va a una escuela de jiu-jitsu. Digo escuela porque es como lo han traducido los que han puesto el doblaje, subtitulado, por cierto. Pero esto sería como un dojo, ¿no? Una especie de academia donde un maestro, un sensei, enseña su arte. Aquí hay una especie de pelea interna entre lo que se dicen que son escuelas, podríamos decir que son como corrientes de las artes marciales. Bueno, este tipo se une a esa escuela y enseguida se da cuenta que esa escuela no es la buena, digamos, o que esa gente no es del todo bueno. Están ahí bebiendo, cenando. Y entonces, oye el rumor que viene hacia la ciudad, un tipo de una especie de escuela rival. No solo es de una escuela rival, sino que es de una corriente de algo llamado judo, que es como para ellos es como una... Tío, no tienen ni idea, ¿no? Es como... Esos que se va de la corriente pura y auténtica, ¿no? Y entonces deciden ir a darle una paliza. Y hay un momento maravilloso en que el protagonista pregunta, ¿pero lo vamos a matar literalmente, no? Es como... O sea, hay ahí tantos ahí bebiendo y cenando. Sobre todo bebiendo sake. Y dice, ese tío, hay que matarlo. No, es que ahí está en una conversación y dice, es una burrada. Y el otro dice, ¿pero hay que matarlo literalmente? Y entonces van a por él, ¿vale? Hacen una emboscada. De hecho, el maestro de la escuela le dice al muchacho este, al cojai, digamos, ¿no? Al novato, al aprendiz. Ven con nosotros y vas a aprender. Tú piensas, yo no iría. Pero él va. Entonces, el otro viene en uno de esos cochecitos que conduce un señor corriendo. Un Rick Shaw, creo que se llama. El conductor sale por piernas, que esto es buenísimo. Y el otro tiene... Bueno, esta es la primera cena de batalla. Que es el tipo que es como... Solo ante una horda de merodeadores que son malvados. Tú enseguida te das cuenta que los dos son malvados porque lo van a atacar de noche. Digamos, con nocturnidad y alevosía. Y en un contronazo que es como... Es una trampa. Y al mismo tiempo... Tú, como te has posicionado con el protagonista, con nuestro Sanchiro, ya intuyes que el otro tipo es el solitario. Porque también hemos visto un montón de películas. Esto no sé cómo debe ser en la época. Pero hoy en día tú ves esto que viene un tipo que tiene como una especie de aura extraña. Solo. Y los dos son... Yo sé, siete u ocho. Y tú sabes que los siete u ocho van a brindar. Porque el otro los va a derrotar. Porque va a ser un puñetero japonés ahí que lo va a... Iba a decir un American Badass. Pero este tipo será un japonés Badass. El tipo se baja del carricoche. Deja aquí las cosas. Se quita los zapatos. Se presenta. Esto es esto glorioso. Es como, aquí estoy yo y ¿qué? ¿Qué vais a hacer? Entonces se pone acerca de espaldas a un río. Entonces viene uno de los malotes. Y todos lo cogen y pa, 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 pel río Entonces Se van acercando Y ahora viene uno, pa, pa el río Les hacen llaves de Yudo Yo ya he dicho que todo lo que sé de yudo Es por Yowara, así que no tengo Nombres con los que Ilustrar esto, más que un Ipon Seoi Y un Yuko y no sé qué Pues esto no sé lo que hacen Los va echando el río Y hay momentos que intentan ir Dos, y uno coge un palo para darle Porque es un dos contra uno Y tú sabes cómo va a acabar esto El tipo los coge todos y los va tirando al río Y entonces el otro El protagonista se queda quieto Entonces se da cuenta Que ese tipo es un verdadero maestro Que ese tipo es realmente Un maestro en las artes marciales Y que ahí es como cuando Te equivocas de carrera Y dices, yo debería haber estudiado eso Entonces el tipo dice Yo voy con este tipo Entonces el maestro se sube a su coche El rickshaw este Llama al conductor, el conductor evidente No aparece porque se ha largado hace horas Y el otro En una Digamos Ofrecimiento Digno de admiración Se ofrece a llevarlo Es decir, el aprendiz Coge el carricoche O sea, el maestro se sube allí Y se van, y el tipo se quita los zapatos Que estos zapatos es importantísimo Por algo que contaré un poco después Una anécdota sobre lo del río Es algo que leí en IMDB Que siempre es una fuente de información La madre simpática Es que durante el rodaje El río ese No sé si era invierno Pero el agua estaba súper helada Y esto es algo que En la película O sea, lo que tú ves en la película Que el tipo va lanzando gente al río Lo único que te sorprende Es que no hay No se les ve en el río O sea, no se les ve chapotear Ni volver a la ribera Ni subirse por detrás Ni irse a una barcaza Simplemente los echa al río Y desaparecen Es como No sé, se mueren No sé, da igual Pero no hay ni un solo plano Que se ve a la gente ahí Chapoteando en el río Y dices No, no Caen en el río Y desaparecen Y luego en IMDB Leo el dato Que el río como digo Hacía un fresco de narices Y el agua estaba súper helada Y entonces los actores Cuando se caían al río Había que sacarlos enseguida Cubrirlos con una manta Y llevárselos yo que sé Al hotel O donde hubiera una fogata Para recuperar el calor Y darles algo Un té caliente Entonces obviamente No iban a volver a salir En la misma escena Porque estaban todos helados Y eso me pareció Divertidísimo El zapato que queda ahí tirado Cuando el otro Coge el carricoche Con el maestro Y se van Pasa el tiempo Y el zapato queda ahí Llueve Hay un perro que olisquea Luego lo vemos colgado En otro sitio Y eso nos sirve Para el paso del tiempo Porque la próxima vez Que vemos al tipo A nuestro Sanjiro Está metido En una pelea Un especie de pelea Callejera Esto es algo Que no queda muy claro Pero el hombre Está metido Con una especie De pelea callejera Y luego Va a la academia O al dojo Digamos Del maestro Y esto lo rechaza Un poco Se supone Que ha pasado tiempo Esto se supone Se supone Que ha pasado tiempo Porque lo hemos visto Ahí con la sandalia Que queda ahí apartada Y entonces el otro No ha terminado De encajar con su maestro Y el tipo se arrepiente Y le pide perdón Y se arrodilla Y hace aquella Un gesto tan japonés De frente En el tatami Y el otro No hace ni puñetero caso El tipo dice Pues entonces voy a morir Y como esto es un apego de japonés Dice A ver si va a sacar Una katana Y va a empezar un no Hace una cosa Buenísima Para que su maestro Le perdone O para que su maestro Lo acepte Se tira al estanque Hay una casa No sé si está alada Hay un estanque En la casa Un patio interior Se mete en el estanque Y se agarra una estaca Y se queda allí Se supone Que está frío En la casa Y va a morir Congelado Pero no se especifica Tampoco se especifica Si sabe nadar O no Y el maestro Cierra la puerta Esas de Japonesas Que es como de Papel de arroz Cierra Y a la porra El tipo Y luego se pone a hacer Sus cosas Y documentaciones Cosas administrativas Y tiene ahí Un par de señores Que están ahí Cosiendo unos trapos Que se supone Que es un maestro De artes marciales Y tiene una serie De alumnos En su dojo En su escuela Y los tipos Que están ahí Cosiendo la ropa Se sienten mal Por el otro Porque el otro Sigue ahí Metido en el estanque Y le dicen Oye maestro Perdonarlo Y tal Y el maestro No hace puñetero caso El maestro Ya saldrá cuando quiera Si quiere salir Que salga Como la porra Y el otro Está ahí Pillado En el estanque Aparece Un monje Que le da Un consejo De la vida Pero el otro No se levanta O no sale Del estanque Hasta que de repente Ve una flor De loto allí Y tiene una revelación Y entonces Se supone que ya Se convierte En un buen alumno Aprende las técnicas Del judo Y evoluciona O madura Que sería el tema De la De la historia Que el hombre madura Luego aparecen Los El enemigo Digamos Y luego Aparece el problema De la película El enemigo Me lo he apuntado Porque es un personaje Realmente curioso Que se llama Genosuke Higaki Higaki Perdón Es un tipo Que va vestido De occidental Lleva el pelo largo Lleva guantes Se enciende Un cigarrillo Y es una especie De Luchador errante Llamémoslo así Que Va por los sitios Va por las ciudades Enfrentándose A los maestros De las escuelas De artes marciales Para ganar honor Para dejar en ridículo A los demás Para demostrar Que es el más fuerte Y cuando llega el dojo El maestro no está Me ha salido Entonces derrota Un tipo Que lo lanza Luego hablaré De cómo lanzan Aquí la gente Y nuestro protagonista Se ofrece A pelear con él Entonces Hay otro maestro Que lo frena Que es algo Que no queda muy claro Porque en ese momento No queda claro Si ya está entrenando Si Si entrenan En el judo Y el judo Es algo como secreto Y entonces no puede No puede Enseñarlo Así a lo loco El caso es que no lucha Pero luego Hay Hay Una especie de Que esto me hace Mucha gracia Una especie de concurso Público O oposición En que la policía La policía Hace Una especie de Esto Un certamen Un gran torneo Un gran torneo De artes marciales Donde las escuelas De artes marciales De la zona Se presentan Y luchan ¿Cuál es el objetivo? Parece ser Que entrares la policía ¿Cuál es? Sorprendente Y entonces Hay un momento En que hay que enfrentarse Pero tampoco Esto no es un torneo Como Dragon Ball O sea Básicamente está el protagonista Que va con la escuela de judo Y los demás Que son todos de jiu-jitsu Que es como Lo oficial Como lo verdadero Lo puro Y el del judo Es el antio Que está inventando sus cosas Y el maestro del judo En realidad no lucha Lucha Este alumno Que se supone que es El alumno aventajado Y tiene que enfrentarse A otra escuela A otro tipo Que es un señor veterano Este señor veterano Hago una pausa Este señor veterano Que no sé Cómo se llama El tal Está interpretado Por Takashi Shimura Takashi Shimura Es un actor habitual En las películas de Kurosawa Y es El señor de Ikiru Si ustedes han visto También sale Los siete samuráis Este maestro Es el maestro del otro De nuestro amigo Genosuke Hikagi El tipo que va vestido Desde occidental Y que es El malvado Es malvado Porque tú ves Cómo fuma Y cómo trata la gente Y dices Hay una escena El tipo está tumbado En esos cojines japoneses Que solo te pillan El cogote Vestido en traje Fumando Entonces la ceniza La deja caer En el pétalo De una flor Que está puesta En una mesita Y dices ¿Qué está haciendo? Es malo Entonces Ese tío es malo Es malo Y luego hay una muchacha allí Que está como Planchando O cosiendo O está haciendo algo Con una mesita Súper baja Y se siente Hay momentos Que se siente intimidada Por este tipo Aunque es Digamos El mejor alumno De la escuela De su padre Y coge la mesa Y la pone Entre los dos Porque él está convencida Que su padre Va a vencer A este tipo Y el otro Cree que no El otro cree Que el maestro Es un anciano Y que él Debería luchar Y el maestro No le deja Y esto le provoca Una especie de Rabia Que luego al final Digamos Es como un archinemigo Él sabe Que tiene que enfrentarse Al tipo Para demostrar Que el jiu-jitsu suyo Es mejor Pero su maestro No le deja Entonces el maestro Que es un señor mayor Que por cierto Ha dejado el alcohol Durante semanas Que hace mucha gracia Porque se supone Que el tipo Está bebiendo Y cuando tiene que enfrentarse A este joven del jiu-jitsu Dice Voy a dejar de beber Durante unos días Y su hija dice Pues se ha vuelto muy joven Ahora que no bebe Bueno, no sé Entonces viene La Digamos La secuencia Más maravillosa De la película Y la secuencia Por la cual Ustedes Deben ver Esta película Que es La secuencia De la escalera Hay un templo Hay una escalera Hay un tori Que se reporta Ahí como un marco Y No les voy a contar Mucho Solo que Chica Conoce chico Luego hay un paso Del tiempo Y cuando se conocen Digamos El El momento Digamos En que se conocen En que se hablan Tiene que ver Tiene que ver con El zapato No es el mismo zapato Que al principio Pero También hay un zapato Y hay Hay un paso En tiempo También En esa escalera Porque se encuentran Varias veces Varios días Cruzan palabras Cruzan saludos Hasta que llega un momento En que él le dice Yo soy El tipo Que tiene que enfrentarse A tu padre Y entonces El día de la pelea No quiere ir Y viene el monje Le da un Capote en la cabeza Plasca El tipo Va allí Y tiene que enfrentarse Al anciano Maestro Y ahora voy a hablar De las peleas ¿Se han vio dos tizos Alguna vez En una competición De judo? Yo por lo general No Pero mientras estaba Viendo y leyendo Yawara Lo vi Porque el manga Es Para mi La introducción A muchos deportes Como Slam dunk Lo fue al Basket O haikyu Lo fue al voley Todo lo que sé Lo he aprendido Leyendo manga Así me va Yo un día Que hacían Juegos olímpicos En algún sitio Vi algo de judo En Yawara El judo Es muy espectacular ¿Vale? Porque Esta chica Se supone que es un fenómeno Entonces coge La gente y la gata Pero en un combate De judo de verdad La gente se la pasa Agarrada durante Todo el rato ¿Vale? Y básicamente Es agarrarse 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 Y a veces van al suelo Y siguen agarrándose Aquí nadie va al suelo Pero cuando vas al suelo Has perdido Aquí se agarran Y Haces caer el otro Más o menos Y lo mejor de eso Es que lo lanzas ¿Vale? Lo lanzas Si ustedes han visto Algún Eh Competición de judo Verán que El lanzamiento Básicamente Es echarlo como Por encima del hombro Y cae el suelo Y está Está caído En esta película Cuando lanzan a alguien Cae como a 4 metros Esto es O sea La primera vez que hay una pelea Y lanzan a alguien Hay un inserto En que se ve el tipo Como volando Pero donde va Y cae Lejísimos Cae lejísimos Entonces Y hay incluso En esta pelea Entre el protagonista Y el anciano maestro Que hay una toma Digamos Desde arriba Y entonces Se ve toda Toda la esplanada De tatamis Y todo el público Sentado alrededor Arrodillado alrededor Y uno está En una esquina Y lo ha lanzado Entonces Hay el plano Como Aéreo Digamos Y el otro está Como Como súper lejos Y dices Como puñetos Lo ha lanzado A 5 metros Y luego Cuando caen Cuando caen Se supone que es Casi una herida mortal Aquí Cuando caes Caes de lado No sé El tatami ese Debe ser de acero Porque quedan como heridos Y se quedan ahí Y ya no Ya no Ya no Ya no sigue la pelea No es una cosa De agarrarse todo el rato Como en Judo De verdad Esto es Lo más chistoso De las peleas En esta escena En esta secuencia Perdón De la De la batalla Con el maestro Hay Un travelling extraño Con una composición Casi de comic O diríamos de manga En que En el momento En que el alumno Derrota al maestro El público reacciona ¿Vale? Hacen como Y se quedan todos así Y se quedan así quietos Entonces la cámara Se va moviendo Digamos un poco Por la sala Y ves como cuadros O viñetas De Público Reaccionando A La gente se queda como Se queda ahí mirando Hasta que ves El rincón Donde está el maestro Caído Entonces cae Una parte De Del mobiliario De la sala Una especie de Trozo de madera Que le cae encima Una cosa pequeña Y cae a cámara lenta Entonces Se explica la reacción Esa como a cámara lenta Pero el travelling No es a cámara lenta El travelling Es como normal Pero la gente Está quieta Hay como unos encuadres Donde hay gente Quieta Que es como cuadros De gente Y esto Me causó Me causó Impresión Porque es como Una secuencia De viñetas De comic ¿No? O sea Ha pasado algo Off Ha pasado algo fuera Y entonces Hay como reacción De un público Reacción del otro público Reacción del público Más cercano Entonces ves Que están viendo todos Otro Momentazo Ahí Luego viene la batalla Final Cuando el tipo Derrota al maestro Se hacen amigos Porque el maestro Ha luchado con todo Y el tipo Le ha ganado Legalmente Entonces se hacen amigos Y claro también El maestro Es el padre De la chica ¿No? Entonces Como cual Ahí estamos Ahí todos juntos Están ahí todos Entonces están todos Ahí cenando Un día Y aparece el malvado Y hace como Un feo De esos De 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 Breslin Eh Eh Un rollo Resolmenio O sea Aparece Se miren Ya está No hace falta Ni amenazar Ni sacar armas Ni nada Se miran Y luego le manda Una carta Esto es muy Guay Le manda una carta Para retarse a un duelo Pues quien Le daría like a esto Quedan en un descampado Para hacer un combate privado El combate es privado Con un juez Especie de maestro Que es testigo Juez Y es privado Porque uno de los dos Debe morir Esto es algo que te puedo decir Porque no sé Entonces quedan ahí Con una especie De escampado En cuesta Con un montón De hiervos Un montón De viento Y se agarran Ahí Hacen Yudo En un sitio Donde no es Para hacer yudo Porque hace pendiente Hace viento Y está lleno De hierbajos Y obviamente Se caen Hay un momento Que lo tira Lejos Y uno piensa Que hay ahí Un barranco Y se va a caer Como lo del río Pero luego resulta que no Pero el hombre Cuando cae También se supone Que muere allí Porque está muerto Caes y estás muerto Es lo que tiene Esta pregunta El interés Independientemente De que sea La primera película De Kurosawa Uno puede decir Bueno Cuando tú eres fan De Kurosawa La vas a ver Porque la primera película Tiene su Su interés Arqueológico La película Como he dicho Sufre censura Y le quitan 17 minutos Y hay momentos En que quizá Hay cosas Que no se acaban De contar Pero en el cine Japón También es mucho De que hay cosas Que no se terminan De contar Con lo cual Esto no es como Una película De aquellas rusas De la época En que uno ve Que faltan trozos Porque hay un tipo Que se la mira Y dice Uy esto no Esto hay que quitarlo Se puede ver Se sigue bien Y sobre todo Hay que verla Por la escena La secuencia De las escaleras Los paraguas La nieve El zapato Cómo se vuelven A encontrar Cómo se miran Cómo sabes Que se quieren Aunque No saben Que se quieren Pero tú dices Yo sí que lo sé Porque lo estoy viendo Aquí Yo lo veo Vosotros no lo estáis viendo La primera tuvo Una secuela Que rodó El propio Kurosawa Con algunos De los mismos actores He visto Sin querer Queriendo Que aparte De este Susumu Fujita Que es el que hace De Sanjiro También vuelve a aparecer Ryunosuke Sukigata Que es el tipo Que hace Ryunosuke O sea El malvado Con lo cual O bien no murió O bien La primera es un flashback O bien vete a saber qué Como también es de Kurosawa La veremos En nuestro pequeño ciclo Sobre las primeras películas De Kurosawa Y la comentaremos aquí Sugata Sonjiro O Sanjiro Sugata También tuvo varios remakes Porque la novela De nuestro amigo Tomita Parece que la han adaptado Otros japoneses Porque es una historia Que tiene un trés Para nosotros Los occidentales Es una historia Como De batallas Un poco Y la de un tipo Que tiene un conflicto Cuando tiene que enfrentarse A un maestro De cuya hija Está enamorada Para los japoneses En Tuyuyo Que está mucho más En boga Todo el tema De las escuelas Los toshyos El honor Y todo el aspecto Fundacional De la disciplina Del judo Que para mí Se me escapa Pero Les debe parecer Mucho más Apasionante En todo caso Es una película Recomendable Que vale la pena ver Y que tiene momentos En que Es muy fácil Decir esto ahora Y decir Claro Ya se ha apuntado A maneras Aquí Kurosawa De joven Ya se veía Que tenía talento Es muy fácil Decir esto ahora A todo lo pasado Pero realmente Uno ve cosas En esta película Que le llaman la atención Hay cosas Que dices Aquí hay Algo A veces No A veces hay películas Cuando te ves algo Y dices Aquí hay algo Y luego nunca más Se sabe nada De esa persona Que lo ha hecho Porque a lo mejor No es cosa del director A lo mejor es el señor Del montaje Que dice Voy a cortar aquí Voy a poner allá Y va a quedar esto De iniquilado El paso del tiempo Con la sandalia Aquella que queda allí Eso es estupendo La secuencia de la escalera Es lo mejor de la película Y otra cosa Que es muy sorprendente Para mí Que llevo media vida Leyendo Shonen's de batallas Es que aquí No aparece El entrenamiento Nunca No vemos al tipo Haciendo flexiones Ni corriendo Arrastrando piedras Ni levantando troncos Ni haciendo nada Que el maestro Muten Roshi Le daría su aprobación Ni siquiera está comiendo Como un loco Que es algo que hacen Todos los protagonistas De Shonen Desde Sengoku A Naruto Que comen un montón Aquí todo esto Se obvia Y tampoco El maestro Tampoco le ves Haciendo Unas grandes Unas grandes clases magistrales Sobre el arte del Judo Que se supone Que lo ha creado él Así que no queda muy claro Cómo lo transmite Entonces supongo Que eso queda En la magia Y en la leyenda Que también debe tener Mucha importancia Para esa historia En todo caso La primera película De Kira Kurosawa Es una obra Recomendable Y seguiremos informando Del maestro japonés Y del arte De lanzar la gente Y que vayan Como a 7 metros Que es algo Que me ha parecido Estupendo Y muy divertido Y quizá lo más loco De la película Es estos lanzamientos En que coges al tipo Y cae como Ahí A la otra punta De la sala Tendrá superpoderes Seguramente era un saiyajin Y no lo dijeron Porque no hacía falta Fue 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 ¡Gracias!